Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de lunes en el que vamos a hablar de más novedades y spoilers de Stranger Things 2, la segunda temporada de Stranger Things y hablaremos de la teoría de ese monstruo gigantesco, de la teoría de la Hydra, una teoría que no vais a encontrar en ningún otro sitio. ¡Suscríbete al canal! Empezamos por el capítulo 4 y diréis, ¿pero por qué? ¿Por qué por el capítulo 4? ¿No sería más sensato empezar por el 1? Sí, pero todo lo que queríais saber sobre el 1 ya lo conté en el vídeo anterior, entonces nos vamos al 4. El episodio número 4 se llama The Palace, el palacio, y en el vídeo anterior no sabía qué demonios era eso del palacio. Pues por lo visto el palacio es una sala de videojuegos, lo que llaman en Estados Unidos un arcade, una sala en la que tú entras y hay maquinitas, maquinitas recreativas, porque sí amigos, los que habéis nacido a partir del año 2000, seguramente no habréis visitado muchos arcades, muchos sitios de maquinitas recreativas, porque estamos en la era de las videoconsolas y todo el mundo tiene en su casa unas consolas para jugar extraordinarias. Pero en los 80 y los 90 no había tal cosa, si querías jugar a un buen videojuego tenías que ir a una sala así, echar unas monedillas y jugar unas partidas con tus amigos. Además, en muchos sitios no sólo había estas maquinitas, sino había futbolines y billares. Y en España se decía, voy a los billares, ¿dónde vas? A los billares. Y en muchos billares estaban los malotes del barrio, los kinkis, los navajeros, y había billares a los que no debías ir. Pero bueno, esa es otra historia, esa es historia de mi infancia y de mi pasado. Sólo había que ir a billares de buena reputación. El caso es que The Palace es un arcade, ¿y a qué van a jugar los chavales de Stranger Things en ese arcade? Bueno, pues según los hermanos Duffer, va a haber un juego, un juego clásico, que no es el que estaréis pensando, porque se llama Dragon's Lair, es este juego. El Dragon's Lair, desde el punto de vista gráfico, era una revolución, era un bombazo, porque te lo vendían como si pudieras controlar un dibujo animado. Pero claro, la tecnología estaba bastante atrasada y entonces no podías hacer muchas cosas con ese dibujo. No podías moverlo como tú quisieras. El juego estaba dividido en pantallas y para pasar cada pantalla tenías que hacer una combinación exacta de movimientos con la palanca. Entonces, subías, bajabas, luego salto y luego, pues yo qué sé, para abajo. Y si no hacías esa combinación exacta en el momento adecuado, morías. Y ya está. Entonces, se veía como morías, saltaba otro vídeo en el momento en el que morías cuando te habías equivocado. Y si hacías el recorrido completo, pues hacía 3 o 4 movimientos encadenados y pasabas a otra pantalla. Y la clave estaba descubrir qué sucesión de movimientos tenías que hacer para seguir avanzando. No había nada más. No había ningún tipo de libertad en el juego. Porque los vídeos que había grabados, con ese dibujo animado, con esa animación, eran muy concretos y muy determinados. Con lo cual, nada de caminar por escenarios, nada de explorar, nada de nada. Un juego absolutamente lineal. ¿Qué repercusión tendrá este juego en Stranger Things 2? Pues posiblemente, para eliminar alguno de esos monstruos que vienen, haya que hacer un tipo de acciones seguidas y muy determinadas también. ¿Qué más nos dicen los hermanos Duffer? Bueno, nos dicen que desde el punto de vista estético y visual va a haber dos películas. Dos películas que van a influenciar mucho la segunda temporada. Una de ellas es Terminator 2 y la otra, Aliens. No pinta mal, ¿eh? Para mí, Aliens y Terminator 2 son dos de mis películas de ciencia ficción favoritas. Dos películas muy palomiteras, muy entretenidas y pasé grandes momentos en el cine viéndolas. Respecto a Will Byers, el niño que murió y luego volvió a nacer, este Will Byers, este niño que estuvo en el Upside Down, nos dicen que va a tener una especie de síndrome de estrés postraumático. Va a tener visiones, va a empezar a ver cosas del Upside Down, va a hacer esos dibujos y van a tratarlo como si tuviera un trastorno psiquiátrico secundario al trauma sufrido. Y si seguimos hablando de la familia Byers, la madre de Will Byers, es decir, Joyce, va a tener un nuevo novio. Un nuevo novio que se va a llamar Bob Newby. Y este tal Bob Newby va a ser interpretado por el actor Sin Astin, al cual conocéis muy bien todos los frikis. Conocéis muy bien porque es el inolvidable Sam Sagat Gamgee en El Señor de los Anillos. ¿Y qué papel va a tener Sin Astin? Bueno, va a ser el dueño del Radio Shack local. ¿Y qué es el Radio Shack? Pues es una tienda en la que venden cosas de electrónica, componentes electrónicos, venden también walkie-talkies, venden todo tipo de cosas relacionadas con la electrónica. Y que Sin Astin sea el encargado del Radio Shack local no es cosa baladí. Porque los chavales posiblemente cojan componentes electrónicos o cosas de ese Radio Shack para crear algún tipo de invento o dispositivo electrónico que les ayude a vencer a esas amenazas, a esos monstruos que vienen del upside down. Estoy convencido de que veremos alguna escena de creación de algún invento estilo los Goonies o estilo de alguna peli de los 80 en la que ese dispositivo electrónico que diseñen sea fundamental para la victoria. Si no, a cuenta de que meten un Radio Shack cuajado de componentes electrónicos. Claro, cómo no. En todos estos asuntos estarán involucrados esos misteriosos agentes del laboratorio de Hawkins, el Hawkins Lab, que ya sabéis que tiene un nuevo director, el Dr. Owens, este tipo. Pero claro, los nostálgicos de la primera temporada diréis, pero ¿y el Dr. Brenner, el padre, entre comillas, de Once? ¿Qué pasa con el Dr. Brenner? ¿No lo vamos a volver a ver? Bueno, ante esta pregunta, si volveremos a ver al Dr. Brenner, los hermanos Daffer dijeron que posiblemente sí, que ellos se ponían en el lugar del espectador y pensaban que el final que habría tenido el Dr. Brenner en la primera temporada era un final muy malo y que ese personaje se merece un final mejor. Por lo cual, no descartan en absoluto darle ese final mejor, ese final merecido en la segunda temporada. Así que no descartéis que volvamos a ver al Dr. Brenner. ¿Y qué hay de los hermanos Wheeler, Mike y Nancy? Pues Nancy llora a Barb, a su amiga Barb, que por ahora, y digo por ahora, sigue muerta en el Upside Down, y Mike, pues llora a Once. Ya os digo, Mike estaba muy enamorado de Once, Once ha desaparecido y él está, pues, en una especie de duelo. Pero claro, dentro de este grupo de alegres chavales, dentro de esta trepidante pandilla, va a haber una pequeña revolución, porque al reparto se une una chica llamada Max. Esta chica. Y sabemos que Max va a ser objeto de un triángulo amoroso, porque Dustin y Lucas se enamorarán de Max y competirán por su atención y por su amor. ¿Qué os parece? Un detalle curioso y divertido, porque ya sabemos que Mike solo tiene ojitos para Once. Y hablando de Once, sabremos muchas más cosas del pasado de Once, sabemos que Once vuelve, y dentro del pasado de Once hay una misteriosa mujer. Una mujer que conoceremos esta temporada, que tiene mucho que ver con todos esos experimentos que se desarrollaron en el laboratorio de Hawkins, y es esta mujer. Esta mujer es una mujer traumatizada y atormentada que se llama Roman, y está interpretada por la actriz Linnea Bertelsen. Así que, ya sabéis, Roman tiene claves respecto al pasado de Once. Y ahora vamos al apartado de las teorías. Una teoría de elaboración propia, que no sé si alguien más la ha tenido, pero que creo que desvela el origen de ese monstruo con tantas patas que vemos en el tráiler. Este monstruo. Y ahora, a ver si logro explicarme bien, porque es una teoría enrevesada que surgió, por casualidad, en mi cabeza. Como sabéis, el episodio 6 de esta temporada se llama The Poliwog, es decir, El Renacuajo, y hace referencia a una mascota que Dustin va a adoptar, que viene del Upside Down. Es decir, una de esas criaturas del Upside Down se viene a nuestro mundo, Dustin la encuentra y la adopta. Por lo visto es una mascota amigable. Bien. El Renacuajo. El Renacuajo es un animal protagonista de las clases de Biología de la Middle School de Estados Unidos. Habréis visto en las películas de los 80 y algunas de los 90 esas imágenes en clase en las que le dan una rana o un Renacuajo para diseccionar a los alumnos y siempre hay algún alumno o alguna alumna rebelde que se niega a hacer dicha disección. Creo que eso mismo lo vamos a ver esta temporada. Sabéis que las cosas que suceden en nuestro mundo tienen un reflejo en el Upside Down. Por tanto, si hay seres parecidos a Renacuajos en el Upside Down, es lógico pensar que haya Renacuajos también en este lado. ¿Y dónde hay Renacuajos? Pues yo creo que en las clases de Biología. Me diréis, te estás yendo por las ramas, pero seguiremos conectando. Quedaros con este dato. Renacuajos, clases de Biología. Bien. Como sabéis, se sospecha que el monstruo de esta temporada, el supermonstruo, tiene que ver con la Tessel Hydra, la Hydra. Ese juego de dragones y mazmorras que estaban jugando al final de la temporada cuyo monstruo protagonista era la Tessel Hydra. Este monstruo. Por tanto, me seguís clases de Biología, Renacuajo, un animal del Upside Down cruza a nuestro lado y Dustin lo adopta como mascota y este animal es similar a un Renacuajo. Ya sabéis, lo de este lado tiene reflejo en el otro lado y viceversa. Y ahora estamos hablando de la Hydra. La Hydra tiene la capacidad, es un animal mitológico que tiene la capacidad de regenerarse. Si le cortas la cabeza, sale otra cabeza o en algunas versiones salen dos cabezas. Por tanto, es un animal al cual hay que cercenar de una sola vez para que no se reproduzca. ¿Y hay algún animal en las clases de Biología de Estados Unidos que cumpla estas características? ¿Algún animal que los estudiantes de Estados Unidos se vean obligados a diseccionar que sea así? Pues sí, resuelta que uno de los experimentos clásicos de Biología que se dan en Estados Unidos es precisamente diseccionar a una Hydra. ¿Y qué es una Hydra? Pues es un tipo de medusa que es así. ¿Habéis visto? Es como una medusa pequeñita con la peculiaridad de que si cortas cualquier fragmento de su cuerpo a partir de ese fragmento se genera otra medusa igual. Por tanto, mi teoría es que la Hydra a la que se refieren es este tipo de Hydra este tipo de Hydra que estarán estudiando en la clase de Biología y que en el Upside Down el monstruo que viene es como esta Hydra, como esta medusita que están ellos estudiando pero a lo bestia, a lo grande. Y si comparamos las imágenes de una Hydra con lo que hemos visto en el tráiler queda algo así. ¿Qué os parece? Creo que esta Hydra es a la Hydra que se refieren no a la Hydra mitológica clásica sino a una criatura, a un ser a un bicho inspirada en esta pequeña medusa en esta inocente medusa con capacidad de regeneración que se estudia en las clases de Biología del Middle School en Estados Unidos. Bueno, me diréis anda que no te has ido por las ramas anda que no eres retorcido para pensar esto pero oye, es mi teoría si habéis seguido los pasos a lo mejor luego tengo razón y si he acertado quiero una cerrada ovación porque hasta ahora no he visto a nadie que haya dicho esta teoría con lo cual si he acertado me voy a poner a mí mismo una medalla. Y esto es todo por ahora respecto a Stranger Things. Si te ha gustado pues ya sabes no olvides suscribirte no olvides compartir el vídeo con alguien que sea fan de Stranger Things y no olvides darle a like y para acabar una promoción de mi tienda de camisetas si os gusta One Punch Man aquí tenemos a Saitama si os gusta One Punch Man os tengo que decir que ha añadido una camiseta muy especial a mi tienda de camisetas que tiene que ver con este personaje con Saitama. Ya sabéis que Saitama lleva camisetas sudaderas con capucha con la palabra OPAI y unos dibujitos así. ¿Sabéis lo que lleva Saitama? ¿Os suena? Os voy a poner la foto de la sudadera de Saitama esa sudadera con capucha que pone OPAI y veréis la sudadera que he hecho yo para la tienda es esta. Así que si quieres ser un auténtico Saitama un auténtico fan de One Punch Man y te interesa la camiseta no tienes más que ir a mi tienda en latostadora.com barra frikidoctor ¡Hasta pronto! Y este es vuestro momento el momento de los más fieles ese momento especial en el que os cuento algunas cositas aparte del resto y en el que os digo algunas de mis inquietudes. Como sabéis en mi vídeo anterior os hablé de estos funkos que había comprado de The Walking Dead. Pues bien la fiebre compradora y consumista me ha hecho comprar una cosita más me ha hecho comprar este muñeco ¡Uy! Está al revés este muñeco de Daryl Dixon y este muñeco de Daryl Dixon tiene una conexión bastante específica y bastante explícita con este otro funko que os he enseñado y con este otro funko de Negan Hay algunos de vosotros que habéis sido muy astutos y habéis ido atando algún cabo me habéis dejado algún comentario abajo que tiene que ver con algo que va a suceder dentro de dos semanas Bueno, ya no quedan dos semanas ya queda bastante menos en realidad a finales de la semana que viene y si soy un hombre afortunado podréis disfrutar de esa sorpresa Ya, ya sé ya sé estáis diciendo ¡Que lo diga ya! ¡Que lo diga ya! ¡Que no se enrolle tanto! ¡Que no lo cebe! Pero es que es algo que igual es tan bueno es algo que igual es tan épico es algo que si no se cumple mejor ni pensarlo pero bueno ya veréis todo tomará sentido todo tomará sentido posiblemente el viernes de la semana que viene y quizás también quizás tenga a una invitada sorpresa ese viernes en uno de los vídeos de Freaky Doctor una invitada sorpresa si todo se cumple ya os estoy dando pistas ya os estoy dando montones de pistas pero quizás haya una persona inesperada si accede quizás haya una invitada sorpresa para el vídeo del viernes de la próxima semana amigos me puede el hype incluso creo que he hablado más de lo que debía pero espero que valga la pena un abrazo a todos